Youtuberos, ahora en Windows se puede girar la pantalla a 90 grados, a 180 grados, a 270 grados y también se puede volver a la normalidad y es muy fácil de hacer. Pulsamos las teclas control más AL más flecha derecha y la pantalla se ha girado 90 grados a la derecha. Pulsamos las teclas control más AL más flecha abajo y la pantalla se ha girado 180 grados abajo. Pulsamos las teclas control más AL más flecha izquierda y la pantalla se ha girado 270 grados a la izquierda. Pulsamos las teclas control más AL más flecha arriba y la pantalla vuelve a la normalidad. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender por qué la barra de tarea de Windows 10 aparece y desaparece. Y este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear. Y este link para aprender cómo eliminar el virus marejube.club de Google Chrome. Y este link para aprender cómo abrir Windows 10 sin el PIN ni la contraseña. ¡Gracias! ¡Gracias!